¿Qué se necesita para mejorar la calidad de la educación básica? Consolidar el liderazgo educativo, integrar la gestión pedagógica y la administrativa, fortalecer la supervisión escolar, articular los diferentes niveles de supervisión, fortalecer la profesionalización de los actores educativos. Estos, junto con un modelo de gestión regional, entre otros elementos, contribuirán la articulación de la educación básica en pro de mejorar los aprendizajes y con ello los resultados de los alumnos de nuestro país. Bienvenidos. Como vimos en la introducción, la Secretaría de Educación Pública está trabajando todos los días por fortalecer el sistema educativo en México. Hoy nos encontramos en Mérida, Yucatán, en el Sede Inalámbrica, para hablarles un poquito sobre los nuevos modelos educativos innovadores en el Estado. Para hablar sobre este sistema educativo, sobre este modelo educativo innovador, nos acompañan en este foro las siguientes autoridades. Están con nosotros el doctor Raúl Godoy Montañez, Secretario de Educación del Estado de Yucatán, al que le damos la bienvenida. También nos acompaña la licenciada Laura Arceo Medina, Supervisora del Nivel de Educación Primaria del Gobierno del Estado. También nos acompaña el maestro Juan Carlos Camacho, de la Coordinación de la Gestión Operativa del Programa Escuelas de Calidad. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema, queremos que el doctor Raúl Godoy nos comparta, desde su punto de vista, cómo se podría definir la gestión regional de la educación básica. Muy buenas tardes. Y creo que ante ese planteamiento, para el Estado de Yucatán, el tener la oportunidad de construir un proceso decisional y un proceso de planeación estratégica en una dimensión regional, implica el poder darle voz y darle la posibilidad de construir, en primera instancia, análisis regionales y a partir de ahí, estrategias que permitan atender los retos de cada región atendidos en el marco de su contexto. Eso impone necesariamente una nueva dinámica al servicio educativo y a su proceso de toma de decisiones, es otrora central y ahora basado en una lógica regional en la cual los servidores desde el ámbito de la autoridad estamos más orientados a atender los planteamientos a partir de los análisis que se realizan en las regiones y atender estos a partir de los planteamientos que nos hacen los consejos regionales, que es el órgano que en el caso de Yucatán funciona sobre esta perspectiva de un modelo de gestión regionalizado. Independientemente del modelo de planeación asociado, el modelo de servicios que acerca a las escuelas todos aquellos relacionados con su buen funcionamiento y en el caso de los maestros, aquellos servicios que tienen que ver con sus condiciones laborales y que permiten que puedan dedicar el 100% de su tiempo a la labor frente al grupo o a la labor directiva para la cual han sido preparados. Gracias, doctor. Lic. Darceo, platícanos un poquito qué ventajas para las escuelas tiene el aprovechamiento de los alumnos en el impulso de la gestión regional. Bueno, definitivamente el impulso de la gestión regional está definido en un modelo de gestión en nuestro estado que contiene un paradigma de escuelas de buena calidad, que contiene 20 puntos que definen los rasgos de una escuela deseable, el perfil del director y el perfil del docente que integran cada una de las escuelas. En la búsqueda de estos rasgos, de hacer realidad estos rasgos de una escuela de buena calidad, estamos centrando el trabajo de todos los directores que estamos analizando e identificando las necesidades reales de cada escuela, de cada zona escolar, para definir quiénes realmente necesitan nuestra intervención y necesitan el apoyo de cada uno de nosotros como colegiado. Maestro Camacho, platícanos un poquito cómo contribuye la gestión regional a la integración de la educación básica. También buenas tardes. Quiero decirles que un concepto básico que maneja este proyecto es justamente la integración de la educación básica. Por muchas circunstancias, el sistema educativo fue desarrollándose con una lógica por niveles, por un lado el preescolar, por otro lado la primaria y por otro lado la secundaria. Pero no sólo eso, sino en cada uno de estos niveles todavía hay divisiones, hay preescolares rurales, hay preescolares urbanos, hay primarias indígenas, hay primarias rurales, primarias comunitarias, secundarias, telesecundarias. Entonces, tenemos una gran división y cada uno de estos niveles y cada una de estas modalidades funcionan independientemente, funcionan aisladamente. Una característica de este proyecto es que trata de integrar todo, de articularlo y que ya no tengamos esta segmentación y que todo lo veamos desde una perspectiva de la educación básica. una gran virtud, un gran tiro de este proyecto me parece eso, de tratar en un ámbito regional, articular la educación básica para que tenga un solo enfoque y una sola perspectiva que se analice desde todo completo y no con esta segmentación. Gracias maestro. Vamos a ver un testimonio de una comunidad educativa. En un momento más regresamos. El sede viene a dar respuesta a una necesidad manifestada por diferentes figuras educativas, especialmente los docentes y supervisores, para tener en primer lugar espacios dignos, para seguir fortaleciéndose en sus trayectos formativos personales. Lo vemos como una oportunidad para poder caminar con un modelo de gestión regional que también nos permite responder a necesidades planteadas desde la región, necesidades educativas de diferente índole. Son espacios que nos permiten en este momento articular los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en el que podemos nosotros a través de consejos regionales ir buscando cuáles son las problemáticas de cada una de las regiones que tenemos y poder ir dándoles respuesta a esos problemas que hay en cada una de las escuelas. Por otro lado, nos permiten desconcentrar los servicios que hacen que no se pierda tanto tiempo en cuestiones de solicitar papeles, para hacer algunos trámites que son importantes para los maestros, sobre todo para los que están fuera de lo que es la ciudad de Mérida. En el aspecto académico, pues nos escuchamos todos los niveles. Podemos decirnos en qué nos podemos apoyar unos de otros. Entonces, este es un punto de encuentro para ponernos de acuerdo. En cuanto al académico, pues hemos hecho diagnósticos juntos. Hemos propuesto algunas tareas para resolver problemas. De alguna manera, el escuchar las problemáticas que tiene el nivel de primaria y el nivel de secundaria e ir haciendo contrastación con el nivel de preescolar, pues nos permite realmente ir dándonos cuenta de que tenemos que trabajar de diferente manera. No con una manera tradicional, sino tratando de innovar las prácticas desde la función de nosotros, no solamente como gente que va a las escuelas solamente a supervisar y a decir qué es lo que está bien y lo que está mal, sino realmente cambiar esa visión por el acompañamiento, el seguimiento, el fortalecimiento de los directores, sobre todo en su función, para que a su vez ellos puedan fortalecer a los maestros frente a grupos. Impacta de manera directa, ya que me permite a mí actuar con un verdadero liderazgo educativo, problematizarme ante una realidad en que estamos viviendo y tener un mayor compromiso con lo que nosotros debemos de estar realizando en los centros de trabajo. El hecho de estar todos reunidos en un mismo lugar, me refiero a todos los niveles, sí nos da esa idea de que todos somos responsables de la educación y nos hace tener una expectativa más amplia de lo que queremos lograr con nuestros alumnos. El entusiasmo que le han puesto los supervisores, la jefatura de sector y los supervisores ha contagiado a nuestros directores. Los directores están caminando en la misma línea que los supervisores, que la jefatura de sector. Invitar a los maestros, a los supervisores a realizar sus reuniones en estos espacios que tenemos. El aprovechar los programas que tenemos en ellos, ya que nos traen diferentes talleres, según sean los programas. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchos proyectos y pues nos gustaría un teatro, nos gustaría tantas cosas, ¿no? Pero estamos muy satisfechos con este comienzo. Doctor Godoy, platíquenos un poquito, ¿cuáles son las características más destacables de este proyecto innovador en nuestro estado de Yucatán? Yo creo que en primera instancia, como señalaba la maestra en el bloque anterior, el haber podido en Yucatán llegar a un consenso sobre lo que en materia de calidad educativa el estado desea. Esto es fundamental porque la articulación, como señalaba el maestro Juan Carlos, de niveles, actores, programas, tiene que tener una orientación única de todos y cada uno de ellos. Por tanto, la intención en materia de innovación educativa es que hay un paradigma, hay un orientador, hay un rumbo y este es el que nos debe de guiar para poder ir construyendo el andamiaje de relaciones entre niveles, departamentos, actores y que con esto el servicio educativo vaya logrando los impactos que necesariamente la sociedad está esperando. Hoy la calidad se ha definido, se ha consensado, orienta el trabajo de todos y permite que los actores que otrora éramos un conjunto, hoy nos convirtamos en un sistema y que en ese sentido al ir todos en una misma dirección podamos ir logrando mayores impactos a mucho menores plazos. Y el otro tiene que ver con un proceso de redistribución de responsabilidades en el que sin que se vean afectados los ámbitos de trabajo de un secretario, de los directores de nivel, jefes de departamentos, supervisores, jefes de sector y directores, comenzamos a redistribuir mejor esos ámbitos de responsabilidad ante objetivos muy concretos y muy próximos al quehacer de cada supervisor como se producen y se generan en el ámbito de las regiones. Yo creo que ahí es donde estriban los elementos que hoy están siendo innovadores y que nos están llevando a articular lo que en el pasado era inviable poder articular en términos de la concepción de educación básica, de armonizar recursos que en el pasado eran imposibles de poder armonizar y de que en ese sentido vayamos acercándonos al objeto todavía más ambicioso pero también fundamental en un proyecto de esta naturaleza que es que le vayamos dando a la escuela mucho mayor poder de toma de decisión y darle a ella el papel fundamental y protagónico en el servicio educativo. Lic. Darceo, platíquenos un poquito si desde su punto de vista con la implementación de los SEDE se ha logrado o se puede conseguir una transformación impactante en lo que es el aprendizaje en los alumnos. Definitivamente que sí, porque comentaba aquí el doctor Godoy, la articulación de los tres niveles de educación básica nos ha permitido analizar en conjunto a través de la experiencia de nuestros compañeros de los diferentes niveles y modalidades de la educación básica, analizar e identificar los problemas que tiene cada región, cada escuela, cada zona para ofrecer acciones diferenciadas. Yo creo que este proyecto nos ha permitido involucrarnos como un todo, no vernos como diferentes niveles y modalidades, reconocer que lo que sucede en un nivel repercute en el otro y a la vez conocer las diferentes formas de ejercer la función supervisora y ser un apoyo mutuo unos a otros. Todo esto, todas estas acciones que nosotros realizamos, tiene como centro el aprendizaje de los alumnos, elevar la calidad de la práctica educativa y mejorar el trabajo y los logros que se vayan recibiendo. La idea de nuestro trabajo, involucrándonos todos los tres niveles de educación, es mejorar los resultados de aprendizaje, disminuir los índices de reprobación, de deserción y obviamente pues rendirle mejores cuentas a la sociedad. Definitivamente es un proyecto muy positivo que a nosotros los supervisores nos está dando un gran apoyo para nuestra práctica. Gracias, licenciada. Maestro Camacho, desde su punto de vista, comparta con los maestros por qué es tan valioso este sistema innovador de los EDES, qué hace que participen los maestros en él. Igual como este proyecto se desarrolla en Yucatán, hay otros 15 estados participando. La gran cualidad que tiene este proyecto es que responde a las características locales, es decir, lo que pasa en Sinaloa o en Durango o en Sonora es muy diferente a la circunstancia educativa que vive Yucatán. Pero todavía más, si nos vamos al interior de Yucatán, lo que pasa en Mérida es diferente a lo que pasa en Valladolid, en Ticimín, en Nizamal. Y me parece que este proyecto responde justamente a las necesidades y a las características locales. El sistema educativo es grande y complejo y muy dinámico, se va moviendo mucho, pero se va moviendo en características, no en resultados. Y me parece que este proyecto apoya a que se pueda focalizar a este grupo de escuelas, a este grupo de maestros, a este grupo de alumnos y se responda a sus características, a sus necesidades, a sus necesidades de aprendizaje y que parta justamente de sus resultados. La gran contribución, es la gran innovación que estamos partiendo desde lo local, ya no desde la federación, ya no desde el Estado, sino estamos desde lo local. Vamos a ver un testimonio de una comunidad educativa. La articulación de la educación básica tiene como objetivo establecer las estrategias de coordinación y operación para favorecer y fortalecer procesos de gestión educativa en todas las escuelas del país, centrado en el logro educativo de estudiantes y la profesionalización de sus docentes. La transformación de la gestión escolar e institucional, que promueve el programa Escuelas de Calidad, y la mejora de las relaciones educativas en el aula que impulsa la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, son acciones que fortalecen los aprendizajes académicos a través de un proyecto de innovación de la gestión pedagógica. Los procesos de gestión escolar, pedagógica e institucional fortalecen el desempeño de toda la comunidad escolar de las escuelas públicas de educación básica y, por consiguiente, incrementa el logro educativo de los alumnos. Por ende, potenciar los liderazgos, el trabajo colaborativo, la planeación estratégica y la participación social responsable en el trabajo escolar genera manifestaciones en los estudiantes con la posibilidad de seguir aprendiendo dentro o fuera de la escuela. La gestión y el logro educativo son el objetivo primordial de la educación básica para que los alumnos no abandonen la escuela. Y al contrario, las niñas y niños aprendan conocimientos, competencias, valores, hábitos y aptitudes para beneficio de ellos mismos y de la sociedad en general. Aquí es donde la comunidad escolar, directivos, maestros, alumnos, padres de familia y comunidad son el eje central para la transformación de las escuelas. La práctica educativa que integra la combinación de gestión y logro aumentan los aprendizajes de cada uno de los estudiantes y el mejoramiento en el conocimiento y las habilidades de los maestros y el compromiso de los estudiantes. Licencia Darceo, platíquenos un poquito cómo mejoran los aprendizajes de los alumnos al establecerse los sedes en sus regiones. Los centros de desarrollo educativos no solamente son edificios para nosotros, son espacios y oportunidades de interacción, de intercambio de experiencias, de ayuda mutua. A través del trabajo colegiado de los supervisores y jefes de sector de los tres niveles educativos de la educación básica, nos hemos permitido analizar, identificar los problemas reales de los alumnos de esta región y de cada región como lo han trabajado los diferentes equipos de los sedes y al estar identificando los problemas, pues podemos definir cuáles son los apoyos que requieren nuestros alumnos, cuáles son los apoyos que requieren nuestros maestros y a través de la identificación de estas necesidades, vamos diseñando proyectos de desarrollo, proyectos de innovación que se tienen que implementar y que se están implementando en la actualidad con la finalidad de ir mejorando definitivamente el aprendizaje de cada uno de los alumnos de las diferentes regiones. Gracias licenciada. Doctor, platíquenos un poquito cuáles son las actividades que se realizan de manera general en los sedes. Sin duda la actividad fundamental es aquella que tiene que ver con el proceso de planeación. Un proceso de planeación que en el caso de Yucatán inicia con el trabajo del Consejo Estatal que tiene como función la formulación de este orientador, de este paradigma de una escuela de buena calidad, que a partir de ahí realiza el análisis de los indicadores del servicio educativo del Estado en lo general y define una serie de políticas marco que permiten que los consejos regionales realicen lo propio, contrastar sus escuelas contra el paradigma, analizar sus resultados educativos con tantos indicadores como el colectivo puede inicialmente y a partir de ahí comenzar a formular estrategias alineadas con las políticas que ha establecido el Consejo Estatal. Sin duda el proceso de planeación descentralizado es la esencia del sistema y del proyecto y esta va acompañada de una serie de servicios a los supervisores, a los maestros, a las escuelas que genera una atracción y un ánimo muy alto en la comunidad de cada región y que va haciendo que todos se alineen de manera muy, muy firme, con una gran convicción y con una gran participación. Será este el proyecto que transforme el servicio educativo de Yucatán construyendo lo que hemos anhelado, un sistema educativo que funcione desde y para la escuela. Gracias doctor. Maestro Camacho, platíquenos un poquito, los SEDE, ¿de qué forma ayudan a los padres de familia y a la comunidad en general? Bueno, pues una característica básica de los SEDE es que está, decía antes, en la localidad, en la proximidad a la escuela, a los padres, a los alumnos, al servicio educativo. Entonces, bueno, una ventaja para ellos es que ya no tienen que trasladarse a grandes distancias para hacer sus trámites. Creo que lo realmente importante es lo que está de fondo. Ya no es tanto que los maestros acudan al SEDE, sino que el hecho de tener más próxima la oficina donde les atienden implica en el fondo que no tengan que trasladarse, que no tengan que perder días y que no tengan que gastar de su dinero y entonces ese tiempo que antes invertían en hacer trámites, ahora lo pueden dedicar a la educación. Es decir, ya no se pierden los días efectivos de clase por hacer trámite. Digamos que esa es una de las ventajas, pero hay mucho más que abordar. Yo quisiera decir que fundamentalmente el hecho de estar ahí es llevar la Secretaría de Educación al municipio, a la región, a la localidad y que desde ahí muy próxima a la escuela pueda ser atendida en sus necesidades, en sus demandas. Bueno, pues agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan y queremos pedirles si tienen algún punto de vista que quieran ahondar, pues nos gustaría que lo compartieran con nosotros. Bien, si me lo permiten, yo creo que esta es una oportunidad que la Federación ha abierto a los estados de una manera muy amplia, en tanto las reglas de operación del programa son tales que permiten que los estados puedan demostrar y poner a prueba sus capacidades, en primera instancia de acopio de información y sistematización, en segundo a sus capacidades de análisis de esta y de propuestas a partir de ella, de estrategias en el ámbito de la organización, de la pedagogía, de la instrumentación, de la gestión en los diferentes ámbitos, la institución, la supervisión escolar, la escuela, la integración comunitaria. Sí, sencilla. Pues definitivamente los CEDES creo que han sido una de las mejores ideas que ha tenido el sistema educativo, porque nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de que no estamos solos en nuestra tarea, de que la ayuda la estamos recibiendo no solamente por parte de la Secretaría, por parte del sistema educativo, la ayuda la estamos recibiendo, la parte más importante para nosotros, que son las personas que conviven y desempeñan las mismas funciones, que tienen los mismos problemas, que tienen los mismos desafíos, enfrentan los mismos retos, que son los supervisores, los jefes de sector. A través de nuestro trabajo colegiado, hemos aprendido a desarrollar nuevas formas de relación. Gracias, licenciada. Maestro. Yo considero que este proyecto parte de los elementos disponibles en el sistema, las escuelas, los maestros, los alumnos, los supervisores, pero les da una nueva perspectiva, los organiza de una manera diferente y desde el CEDES los focaliza hacia la escuela. Y me parece entonces que esa es la gran conclusión de esto, orientar todo el esfuerzo hacia la escuela, orientar todo el esfuerzo para que la escuela haga mejor su trabajo y que los alumnos tengan mejores resultados de aprendizaje, que es hacia donde debemos dirigirnos todos los que estamos trabajando en el ámbito educativo. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su interés. Agradecemos a las autoridades educativas que nos acompañaron el día de hoy de nuestro estado de Yucatán. Gracias, licenciada. Gracias, maestro. Y gracias, doctor Raúl Godoy, secretario de Educación del estado de Yucatán. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Qué se necesita para mejorar la calidad de la educación básica? Consolidar el liderazgo educativo, integrar la gestión pedagógica y la administrativa, fortalecer la supervisión escolar, articular los diferentes niveles de supervisión, fortalecer la profesionalización de los actores educativos. Estos, junto con un modelo de gestión regional, entre otros elementos, contribuirán la articulación de la educación básica en pro de mejorar los aprendizajes y, con ello, los resultados de los alumnos de nuestro país. su proceso de toma de decisiones otrora central y ahora basado en una lógica regional en la cual los servidores desde el ámbito de la autoridad estamos más orientados a atender los planteamientos a partir de los análisis que se realizan en las regiones y atender estos a partir de los planteamientos que nos hacen los consejos regionales, que es el órgano que, en el caso de Yucatán, funciona sobre esta perspectiva de un modelo de gestión regionalizado. independientemente del modelo de planeación asociado, el modelo de servicios que acerca a las escuelas todos aquellos relacionados con su buen funcionamiento y, en el caso de los maestros, aquellos servicios que tienen que ver con sus condiciones laborales y que permiten que puedan dedicar el 100% de su tiempo a la labor frente al grupo o a la labor directiva para la cual han sido preparados. Gracias, doctor. Lic. Darceo, platíquenos un poquito qué ventajas para las escuelas tiene el aprovechamiento de los alumnos en el impulso de la gestión regional. Bueno, definitivamente el impulso de la gestión regional está definido en un modelo de gestión en nuestro estado que contiene un paradigma de escuelas de buena calidad, que contiene 20 puntos que definen los rasgos de una escuela deseable, el perfil del director y el perfil del docente que integra cada una de las escuelas. En la búsqueda de estos rasgos, de hacer realidad estos rasgos de una escuela de buena calidad, estamos centrando el trabajo de todos los directores que estamos analizando e identificando las necesidades reales de cada escuela, de cada zona escolar, para definir quiénes realmente necesitan nuestra intervención y necesitan… Bienvenidos. Como vimos en la introducción, la Secretaría de Educación Pública está trabajando todos los días por fortalecer el sistema educativo en México. Hoy nos encontramos en Mérida, Yucatán, en el sede inalámbrica para hablarles un poquito sobre los nuevos modelos educativos innovadores en el estado. Para hablar sobre este sistema educativo, sobre este modelo educativo innovador, nos acompañan en este foro las siguientes autoridades. Están con nosotros el doctor Raúl Godoy Montañez, Secretario de Educación del Estado de Yucatán, al que le damos la bienvenida. También nos acompaña la licenciada Laura Arceo Medina, Supervisora del Nivel de Educación Primaria del Gobierno del Estado. También nos acompaña el maestro Juan Carlos Camacho, de la Coordinación de la Gestión Operativa del Programa Escuelas de Calidad. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema, queremos que el doctor Raúl Godoy nos comparta, desde su punto de vista, cómo se podría definir la gestión regional de la educación básica. Muy buenas tardes. Y creo que ante ese planteamiento, para el estado de Yucatán, el tener la oportunidad de construir un proceso decisional y un proceso de planeación estratégica en una dimensión regional, implica el poder darle voz y darle la posibilidad de construir, en primera instancia, análisis regionales y a partir de ahí, estrategias que permitan atender los retos de cada región atendidos en el marco de su contexto. Eso impone necesariamente una nueva dinámica al servicio educativo y a su comunidad.